No sé por qué hice la mitad de las cosas que he hecho, pero sé que aquí es donde debo estar, rodeado por los de mi calaña, vagabundos, gilipollas, hombres indignos del género humano. No pasa un solo segundo sin que esté pensando en ti de alguna forma. Quiero ver tu cara, sentir tus manos en las mías, notar tu cuerpo contra el mío. Pero sé que eso jamás ocurrirá. Me dejaste. Y no puedo recuperarte. Me muevo como supongo que hacen los condenados. Los malditos. Y siento que solo es cuestión de tiempo. No sé por qué estoy escribiendo esto. No sé que puedo ganar por hacerlo. Sé que no puedo recuperarte. No sé por qué nos ha ocurrido. Siento que soy yo. La mala suerte. Ese veneno. Y he dejado de resultarle útil a este mundo. No sé por qué nos ha ocurrido. 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 Una vez más en la lucha En el último combate que conoceré Vivir y morir en este día Vivir y morir En este día